Flor, si tienes piel grasa o acné, quédate porque te voy a enseñar mis últimas compras en The Inkey List que es una marca de skin care muy bonitita ¡Buenos días mi campeonato! Hola florecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más al canal Bueno, hoy te voy a hablar de The Inkey List y concretamente te voy a enseñar 4 productazos que yo creo que tu piel va a agradecer muchísimo si los pruebas Pero lo primero de todo quiero introducirte un poco la marca por si no la conoces y bueno, The Inkey List es una marca británica pero que se vende aquí en Sephora, ¿sabes? Así que te voy a dejar los links de todo en la descripción del vídeo Y bueno, me encanta porque tiene una filosofía menos es más y a la vista está porque tiene unos packaging super minimalistas es decir, blanco y negro con la información necesaria nada de florituras, nada más allá porque lo que importa realmente son las fórmulas y entonces lo que ellos quieren conseguir es realmente poner al alcance de todos los públicos porque de hecho tienen un precio bastante asequible pues según ellos los tratamientos tecnológicos más avanzados y además poder conseguir tener una rutina fácil de piel vamos, que lo que sea la experiencia de cuidarte la piel sea fácil y que sea óptimo para todo el mundo tanto si eres principiante como si eres ya más profesional o más friki como yo y por supuesto tienen tratamientos de todo tipo adaptados a los distintos tipos de piel tanto si eres un poco más joven como si tienes una piel normal piel con problemas, piel con más edad, ¿vale? ¡Es lo más! Venga va que os voy a enseñar lo que os he comprado bueno, voy a decir que no todo lo que os voy a enseñar he tenido todavía tiempo de probarlo pero vamos, mayormente todo lo primero vamos a destacar el maravilloso limpiador de avena que tenía yo muchas ganas, muchas ansias, lo tenía fichadísimo el precio 10,99 y vienen 150 hermosos mililitros de producto y bueno, pues básicamente esto es un bálsamo limpiador un bálsamo aceitoso que se emulsiona con el agua y que vamos, disuelve el maquillaje de una manera súper fácil además de dejarte luego la piel súper hidratada y nutrida por supuesto es ideal para todo tipo de pieles incluidas las grasas como la mía incluidas también las pieles sensibles porque ya te digo que este limpiador es puro amor como ingrediente es clave tiene avena coloidal que lo que hace es calmar la piel y atenuar las rojeces, ¿vale? así que para aquellas que tengáis la piel como yo o bien sensible o bien con imperfecciones y rojeces varias os va a encantar también contiene ceramidas que viene fenomenal para proteger la barrera de la piel y aceite de semilla de avena para nutrir e hidratar la piel ya te digo que es un limpiador de avena así que va bien servidito de avena como detalle decirte que además este producto es apto para veganos y pues es básicamente perfecto para hacerte una doble limpieza tanto por el día como por la noche ya eso es lo que tú prefieras a mí me gusta hacerme la doble limpieza normalmente por la noche porque así es cuando ya me desmaquillo y necesito una limpieza más profunda y si quieres saber en más detalle cómo hacerte una doble limpieza porque efectivamente las piles grasas también podemos utilizar esta doble limpieza de dos pasos que el primero sería un bálsamo por ejemplo como este en formato aceitoso te dejo aquí un vídeo muy instructivo donde te lo explico todo detalle que tengo que decir acerca de este limpiador es que cuando lo utilicéis ahora en otoño o invierno básicamente cuando haga frío el producto es como que no se solidifica pero se queda súper compacto así que igual tienes que apretar bastante para que salga no te asustes es normal yo ya lo he probado y me ha encantado y creo que me ha salido un pareado pero te digo no me engrasa la piel no me la irrita no me la deja tirante y de verdad es que limpia la piel en profundidad dejándola bien hidratadita es que... pruébalo pruébalo flor el siguiente productito de The Inkey List es el serum de niacinamida que en este caso estoy repitiendo vale así que el producto ya lo conozco y obviamente pues me ha encantado el precio 7,99 y viene en 30 ml de producto que podría ser pues el tamaño estándar de un serum vale y esto lo digo porque cuando tú saques el producto de la caja dirás chico que esto parece una mini talla es que es chipigüini pero no 30 ml todo es correcto y porque me encanta porque contiene 10% de niacinamida que ya sabes que es la vitamina B3 bueno a mi me encanta porque personalmente mi piel tolera bien este porcentaje que es tirando a alto pero ya te digo yo que esto si tienes concretamente la piel grasa la niacinamida debes de introducirla en tu rutina porque es lo más que te va a cambiar la vida es perfecto para reducir la secreción sebácea es decir que la regula y claro si además tú tienes la piel con tendencia acnéica precisamente porque tienes mucha grasa en la piel a ver realmente esto no es un tratamiento antiacné como tal pero efectivamente si tu piel deja de producir tanta grasa pues al final también el acné está más a raya además tiene propiedades calmantes y ayuda a aclarar las rojeces y no solo eso además tiene un 1% de ácido hialurónico lo que ayuda además a tener la piel hidratada y como más rellenita que es súper completo por cierto aunque este activo este producto sea una maravilla el tener una buena rutina de piel no va a ser lo único que te va a ayudar a tener valga la redundancia la piel sana te dejo por aquí un link a un vídeo que necesitas ver con una serie de errores que igual estás cometiendo y están empeorando tu piel y tú no lo sabías flor y te están produciendo granacos como puños corre a verlo el siguiente producto que tenía muchísimas ganas de probar es el serum de ácido hialurónico de Inkey List porque yo normalmente utilizo el de The Ordinary pero quería compararlo con el de Inkey List ¿sabes? porque yo pues mira yo soy muy de probar productos y de comparar que a todo esto si queréis que os haga luego un vídeo explicando las diferencias de activos de estas dos marcas que aparentemente son muy muy parecidas pues tú dímelo aquí abajo flor que yo encantada el caso este serum cuesta 7,99 y lo mismo vienen 30 mililitros de producto tiene un 2% de ácido hialurónico multimolecular creo que lo he dicho el tirón y me lo creo que básicamente lo que hace es actuar en las distintas capas de la piel para así poder hidratarla de manera eficaz y que tenga una apariencia como más rellenita más tersa por supuesto más hidratada y de esta manera poder conseguir atenuar las líneas de expresión y arruguitas varias es que el ácido hialurónico es un activo muy necesario muy básico que de por sí ya tenemos en la piel pero mira que es que se va yendo se va marchando así que voy a ir reponiéndolo además por si no lo sabías es un ingrediente capaz de conservar la humedad y retener hasta mil veces más su propio peso en agua o sea que es como un imán pero no solo tiene ácido hialurónico también contiene péptidos que viene fenomenal porque es un ingrediente anti edad el caso es que de Inkey List nos indica que tenemos que utilizarlo como primer paso de nuestra rutina obviamente después de tener la piel ya limpia y con el rostro húmedo muy importante por esto que os acabo de contar que retiene hasta mil veces su peso en agua así que tú te lo puedes aplicar o bien cuando ya te has aclarado la piel después de haberte la limpiado vale te puedes secar ligeramente pero no te seques la piel por completo ni dejes que se absorbe del todo te pones a continuación unas gotitas de ácido hialurónico o bien después de que se te haya secado el agüita después de haberte lavado el rostro te pones unas gotitas de tu tónico y antes de que el tónico se haya absorbido te pones luego el serum de ácido hialurónico Flor te está gustando el vídeo aprovecha y suscríbete que abajo si todavía no lo has hecho he de decir que de momento el serum me está gustando mucho y si cabe la textura me gusta más que el de The Ordinary porque este no es nada pegajoso las cosas como son es muy suavecito tiene una textura bastante densa pero no es grasa a la vez así que con muy poca cantidad como de un montón y como encima te lo aplicas con la piel húmeda pues es como que se expande enseguida maravilla una maraca el siguiente productito que me he comprado que tenía yo unas ganas locas de probar y que todavía no he probado es el serum de retinol que encima cuesta 9,99 euros viene en 30.000 litros de producto y escucha donde has visto tú que un retinol te cueste 10 euros si es que es casi gratis si es que es casi gratis Flor esto es una auténtica maravilla no lo he probado todavía porque tengo otros productos que quiero terminar antes y es que si lo abro ya es que al final no quiero que se me ponga malo vale así que poco a poco pero sí que te voy a hablar de él y por qué he decidido comprármelo bueno el retinol es un derivado de la vitamina A y es actualmente uno de los ingredientes más top para renovar la piel y tratar los signos del envejecimiento así a grosso modo que aquí la madre flor tiene ya 36 veranetes ¿sabes? uno detrás de otro entonces ¿qué pasa? que yo tengo un problema con los retinoles ¿eh? y es que yo tengo la piel delicada y entonces hay ciertos productos como por ejemplo el retinol que me irritan mucho la piel ¿sabes? me la enrojecen me pica y si encima tengo acné activo pues es como ya va de retro no me lo puedo poner porque se me empeora el acné porque ya sabéis que una piel irritada implica una piel con más acné entonces claro yo soy como muy tiquismiquis para el tema de los retinoles sé que para todo el mundo es el santo grial pero suerte la tuya que puedas utilizarlos todos yo aunque me los empiece a poner poco a poco ya te digo que es que enseguida lo noto así que pues no no puedo entonces soy muy especialita mi piel es exquisita pero hay algunos retinoles que si me gustan así que Flor si quieres que te haga un videito especial enumerándote los distintos productos con retinol que si me van bien a mi tipo de piel déjamelo aquí abajo ¿sabes? y yo me marco otro videito en otro momento ahora ¿por qué he decidido comprarme este retinol? lo primero tiene un 1% de retinol estabilizado retistar se llama y luego tiene un 0,5% de granactive retinoid que yo ya lo he probado en otros productos y sé que me funciona bien y a mi piel le gusta entonces según nos dice tiene una formulación de liberación prolongada para evitar irritaciones entonces esto es algo que a mi me interesa mucho y que por supuesto quería probar para ver si efectivamente puedo utilizarlo porque ya te digo que los retinoles van fenomenal para la piel y otra cosa que me ha gustado mucho es que tiene escualano que ayuda a calmar y a dejar la piel hidratadita ¿vale? para evitar así este shock de retinol directamente en la piel que a ver que no es que sea un shock ¿sabes? para mi piel suele ser un shock pero el hecho de que tenga como este ingrediente comodín ¿sabes? pues es como que me ha llamado mucho la atención la formulación obviamente también tiene algún otro ingrediente que me parece interesante pero a grosso modo estos son los activos más llamativos y bueno pues que claro que me he visto tentada ¿sabes? esto se usa por la noche y se recomienda empezar a utilizarlo de manera progresiva es decir dos noches por semana luego puedes pasar a tres y si luego ves que tu piel está happy happy pues puedes llegar incluso a utilizarlo pues cinco noches ¿sabes? acuérdate al día siguiente de echarte protección solar por favor hazme el favor hazle un favor a tu piel y no sabes que protector solar echarte para tu piel grasa o con acné flor que tengo un vídeo para todo echa un vistazo a este que te dejo por aquí porque ya no hay excusa ahí tengo unas recomendaciones muy frescas bueno además de utilizarlo por la noche obviamente primero te tendrías que lavar el rostro y luego nos indica la marca que es recomendable utilizar primero primero el serum de ácido hialurónico después el retinol ya después pues tu crema hidratante y si quieres echarte también tu aceite facial si no pues después ya directamente la hidratante de noche y ya estarías en fin flor ¿has fichado alguno de los productos que te he enseñado hoy? dime en comentarios cuál te ha gustado más y si has probado alguno de ellos cuéntanos qué tal te ha funcionado y bueno si quieres conocer más productos low cost para cuidar tu piel te dejo por aquí un vídeo con mis recomendaciones de la marca The Ordinary que es lo más así que flor muchas gracias por venir un día más mucho amor y nos vemos en el próximo vídeo chao